Don Jorge Juan Jiménez nació en la ciudad capital el 25 de febrero de 1945, un hombre de múltiples facetas. Fue educador, regidor en dos periodos en la municipalidad de Pérez Celedón, fue cónsul en dos países y tuvo su paso por la radio. Don Jorge Juan es el invitado a entrar a las huellas de la historia este lunes 30 de septiembre a las 5 de la tarde por Canal 14. Llegó al Valle del General en 1964, luego de graduarse como educador. ¿Dónde para el bus de Pacuarillo? No, no hay Pacuarillo. Pero a mí me dijeron, no es Pacuarito. Ah, bueno, ya llegué a Pacuarito. Como a los 15 días llegó el supervisor y me dijo que si quería irme más adentro, a San Lorenzo. Porque ahí trabajaban dos muchachas solas, entonces no le gustaba que estuvieran ellas ahí. Y yo le dije que sí, yo vine a enseñar en cualquier parte. Entonces desde entonces pasé con dirección hasta la pensión. Durante dos periodos estuvo en el consejo municipal de Pérez Celedón como regidor. Se pensaba en el bienestar del cantón. Eso es lo importante. Y ojalá los diputados fueran lo mismo, pensaran en el bienestar del país, del pueblo. Entonces también se presentaba un proyecto, tal vez se discutía algún poquito, alguna situación, pero después llegaba. Y ya cuando era que no se podía llegar a un acuerdo, pues no pasaba, porque Liberación siempre tenía la mayoría. Eso sí. Eso no fallaba. Tuvo la oportunidad de ser cónsul primero en Honduras y luego en Ecuador. Gracias a Jorge Eduardo Sánchez. Él fue el que me impulsó con Rafael Ángel y con Miguel Ángel para que me dieran esos nombramientos. Ya yo estaba pensionado, porque yo me pensioné en el 88 y no disfruté de esas vacaciones, digamos, porque de una vez empecé la campaña política. Andaba con Jorge Eduardo por todos lados y en el comité y todo. Lo mismo para Miguel Ángel, estaba en el comité. Entonces, pues Jorge Eduardo me quiso reconocer ese trabajo político proponiéndome esos puestos. Tuvo un paso por la radio. A la radio llegué, como quien dice, de carambola. Yo le debo la llegada a la radio al finado Chico Quesada. Cuando se hacían unas jornadas de ande, aquí en Pérez. Bueno, ande la hacían en diferentes partes y se hacían aquí en Pérez. Al frente de la catedral ponían ahí una tarima y entonces había grupos, el animador era para Chico. Y a mí se me antojó un día subirme y empezar a contar chile. Ya como Pituco. Después un día me fui a la emisora, el mismo plan. Y poquito a poco me fui metiendo y ya empecé a travesear la consola y a poner el disco. Y don Jorge Juan hasta fue el creador de un personaje humorístico. Le dio vida a Pituco. Es que mamita seguro me está viendo. Sí, sí. Pituco es un muchacho así que ni chiquillo ni viejo, ¿verdad? Como por 10 años, así más o menos. Y yo nací en San José. Mamita, había llegado como de Turrúcares, por ahí, un lugar así, ¿verdad? Pero no me pregunte por papá, ¿verdad? Pregúnteme nada más por mamita. Y así nació Pituco. Y un día me vine a pasear aquí a Pérez y me perdí. Se perdió. Y vino mamita a buscarme y me encontró y le gustó y nos quedamos aquí. Mira qué linda mamita, cómo le gustaba aquí Pérez. Don Jorge Juan Jiménez, en Tras las Huellas de la Historia, este lunes 30 de septiembre a las 5 de la tarde, por Televisora del Sur, Canal 14. Véalo también en www.tvsur.co.cr. Véalo también en Tras las Huellas de la Historia.